Buenos días, este vlog va a ser aquí, en el estudio, despacho, oficina, como quieras llamarlo. Y aunque el título del vídeo ya te dice más o menos de qué da este vlog, antes te voy a enseñar unas cagadillas que he hecho con el proyecto de Piranoid, que son perfectamente subsanables, pero que una persona que ya tiene bastante experiencia en el tema del diseño y producción y tal y cual, aún sigue cometiendo esas cagadillas que, bueno, son parte del proceso. Y podría enseñarte solo los logros y aquí ponerme 80.000 medallitas y tal, pero a mí no me gusta eso, a mí me gusta ver los errores de otros para entonces aprender, porque si solo ves los logros, pues bueno, pero la gracia, la esencia está en las cagadillas esas que se van subsanando y arreglando y entonces acaba en algo mejorado. Aquí tengo dos cajas, dos cajas de Piranoid y esta es la bolsa, que está vacía, claro, del 3-pack, ¿vale? Aquí la cagada ha estado aquí, en la caja, no en el formato, porque el formato está perfecto, es cuadrado y la pizza se llena entera, no quedan espacios vacíos, lo cual es un tamaño perfecto. Aquí la cagada ha estado en... ¿Ves esto? Esto es un error que yo he cometido. Yo y la empresa, 50-50. Porque yo pretendí que esto coincidiera, pero... A ver, yo ya me imaginaba que tendría algunos márgenes de tolerancia, pero no pensaba que habría un desfase tan heavy, que no coincida ni de coña. Entonces, bueno, esto ha sido un error de la empresa, pero error mío por pensar que la empresa lo haría perfecto. Esto son cagadas de hacer diseños demasiado simétricos y no contando con que la empresa tendría bastantes errores. Pero no pensaba que tendría un error tan heavy. Entonces, el nuevo diseño será diferente. Y por detrás, también hay otro error. ¿Ves? Es por esto que la empresa ha asumido el error, que ha sido suyo y no mío a la hora de preparar los archivos. Porque si hubiera sido mío, esto... O sea, en el archivo está esto perfectamente alineado con los agujeros. Entonces, ya te da a entender que todo el archivo está bien alineado. Entonces, cuando ocurre esto, esto es un desfase de la empresa. Que han calculado mal el troquel o a la hora de imprimir. A ver, no es un error de la hostia, pero a mí me sangran los ojos. Cuando veo eso, se me queman neuronas. Pero bueno, vamos un poco al drama. Que es el tema de mi moto. Que no pensaba hacer V-Lock, pero he pensado que le podría servir a muchísima gente que tenga moto. Que se la esté pensando en comprar. O que simplemente conozca a alguien que tenga moto. Entonces, creo que será bastante útil este V-Lock. Mi moto era una T-Max 530 del 2013. Si no recuerdo mal. Si era del 2013. Y es esta. El tema está en que mi moto tenía seguro antirrobo y detector. Todas esas mierdas que te venden al inicio. Y que luego, cuando te ocurre algo, no te sirve de nada. Bueno, el seguro antirrobo me parece que sirve para un año. Pero luego, se va devaluando y te dan la mitad del valor de mercado. Es decir, una mierda por tu moto. Y tú sigues pagando el mismo seguro. Así que, haz números y verás que a partir del cuarto año no te compensa tener el seguro antirrobo. O incluso a partir del tercero. En función de la probabilidad que tengas de que te la chorren. Me la intentaron robar una vez. Me movieron la moto más o menos 500 metros. Que la encontré de milagro cuando iba a denunciarlo a la policía. La encontré ahí. Entonces me explicaron que las mueven para ver si tú apareces en uno o dos días. Y si no apareces, significa que no tiene detector. Claro, entonces la roban más tranquilamente. Sin tener que hacer muchas historias. Porque el detector es un sistema de localización GPS. Que te integran en la moto. Que funciona con varias baterías y tal. Por eso me arrancaron los cables. Entonces, bueno, ni me avisaron de que mi moto estaba ahí. Ni nada. Entonces, no sirve de nada el detector, sinceramente. Y luego, al año siguiente. O al cabo de dos años, creo. Ya me han chorrado. Entonces, la situación es que yo estaba ahí. Y a la una. A la una de la tarde, me llama grupo detector. Que sí he movido mi moto. Y yo, ¿qué? Yo no he movido mi moto. Nos da una señal que está a 700 metros. Y me dicen, la señal nos ha avisado a las 10 y media. Porque yo había llegado aquí a las 9 o así. A las 10 y media les da la señal. Y me llaman a la una. Entonces, claro, mi moto ya estaba en un ferry para Argelia. Que es donde me han dicho que se llevan casi todas las T-Max. Entonces, claro. ¿De qué sirve detector? Pues nada, para darte la mala noticia. Y que no tengas ni que bajar. Y no tengas que dudar si se la llevó la grúa o no. Básicamente, para eso me ha servido detector. Pero bueno, he explicado un poco mi experiencia. De cómo fue la situación. Y ahora te voy a explicar exactamente. Más o menos dónde estaba. Y las cosas que tienes que tener en cuenta. Para que no te chorran la moto. Como a mí. Si te crees que dejándola en un sitio con mucho tráfico. Con mucho público. Una zona muy concurrida. No te la van a robar. Principal error. A mí me la han chorrado en una zona muy transitada. Segundo error. Si te piensas que solo roban motos por la noche. Eso es un error como una casa. Vamos. A mí me la han robado a las... Creo que a las 10 horas. O a las 10 y media de la mañana. En una zona hiper transitada de gente de Barcelona. O sea, en un sitio que ni se te ocurriría liarla. Entonces, ¿qué ha pasado seguramente? Aparon a furgonetas. Han bajado dos. Y en 30 segundos más o menos la han metido a la furgo. Así que... Segundo error. Pensarse que a esas horas no roban. Vamos, que si roban. Son grupos organizados que van a ir a piñón y se la suda todo. Tercer error. Pensarse que con un sistema de antirrobo del seguro y el detector no te la van a robar o te van a pagar o te la van a encontrar. Mira, ya te aseguro yo que eso no va a pasar. Y si pasa, pues mira, buena suerte. Pero lo más probable es que no pase. Aunque los de detector se venden... Sí, que se encuentran muchas. Yo aún estoy esperando a que me llamen. Y más amigos que se las han chorrado igual. A nadie se la encuentran. Así que detector, hey, un saludo. Aquí un afectado por vuestro timo. Que aún estoy esperando a que me digáis algo. Grupo detector de empresas, por cierto. Pero espérate. Que lo mejor es que al cabo de tres o cuatro meses les llamo. Oye, el tema de mi moto, ¿cómo va eso? Dice, pues no os ha sabido nada. No hemos conseguido saber nada y tal. Y claro, es que lo que ocurre es que estas magias o estos que roban ya se las saben para quitar el detector. Y claro, no podemos encontrarles. Y yo, ah, de puta madre. Pues si sabéis que quitan el GPS, ¿para qué me vendéis esta mierda? Entonces, no sé. Digo yo, eh. Si sabéis que vuestro sistema que me estáis vendiendo no funciona, ¿para qué me lo vendéis? No, tiene un porcentaje de que puede funcionar al 80%. Sí, los cojones. Alguien que se dedica a robarte, Max, ya te digo yo, que no es un pringado que está empezando en esto. Y lo sabe de sobras, como, como inhabilitarlo. Es más, van con furgonetas preparadas. Me parece que es con, con mantas térmicas o yo que sé. Y ahí la moto la despiezan dentro y ya está. Ya, ya no la encuentras más. Así que me parece que son unos estafadores de la hostia. Pero bueno, soluciones que yo creo que pueden servir muy bien para que no te roben tu moto. Una, atarla a una farola. O atarla a algo. Sí, ya sé que alguien me va a decir, pero eso es multa, eso no lo puedes hacer. Mira, prefiero pagar multas por atar mi moto a que me la roben. Así de claro. Y la probabilidad de que me pongan una multa por tenerla atada es bastante baja, la verdad. Porque he visto unas cuantas motos atadas y digo, uno listo. Así que, una solución, atar tu moto a algo. Sé que es un coñazo, pero bueno, es mejor que pagar 12.000 euros otra vez. Solución 2. Tener alarma. Yo siempre he pensado, ¿para qué le ponen una alarma a una moto? Si con tocarla ya suena. Si total, cuando yo veo una moto que suena la alarma, nadie va a socorrerla o nadie presta atención. Eso es hasta que te la roban. Cuando me la roban, pensaba, hostia, si hubiera llevado alarma, posiblemente toda la gente que pasaba se hubiera fijado en esa furgoneta que estaban cargando una moto. Y quizás alguien se guarda la matrícula de la furgoneta y lo denuncia a los Mossos o a la policía, igual hubiera tenido alguna posibilidad. O incluso los que roban, seguramente las tocan a ver si unas tienen alarmas y otras no. Y las que tienen alarmas simplemente no quieren follones y pasamos. Porque van a piñón a por muchas motos. Y Barcelona está lleno de motos. Entonces, si le pones alarma, es posible que se lo compliques un poco más. Entonces, yo creo que es una muy buena alternativa en vez del grupo detector este que pagas una pasta por montaje al mes y todo esto y luego no te sirve de nada. Así que una buena alarma creo que es una buena clave. Y la tercera solución que creo que podría servir bastante es dejar la moto delante de hoteles, de bares, restaurantes que creas que tienen cámaras. Delante de sitios que más o menos tengan que estar vigilados por cuestiones de su propio negocio. Vale, ya sé que no ocurre en todas las zonas, pero bueno, era por añadir una que yo ahora cuando decida si dejar la moto ahí o allá, pues digo, mira, la dejo ahí. Me tocará caminar un poco más, pero por lo menos está delante de un hotel que siempre hay alguien controlando lo que pasa por delante. La idea es evitar una zona muy libre de acceso, es decir, en una acera perfecta para que pase una furgo y salga corriendo con tu moto. Así que bueno, estas son las conclusiones a las que yo he llegado después de que me chorrara la moto, que no son 100% verídicas, pero bueno, es lo que creo yo. Bueno, he intentado hacer este vlog más de ayuda para aquel que se lo puedan robar, que no un vídeo de cagarme en todo y a compartir aquí mis penas, ¿no? Pero bueno, espero que te haya servido y dale like y suscríbete. Ah, y por cierto, mi Instagram, que nunca lo he puesto. Aquí. Aquí te lo dejo. Y nada, nos vemos en el siguiente vlog. Y nada, nos vemos en el siguiente vlog.